Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Hermanos, esta es palabra de Dios. El Señor reina altísimo, por encima de toda la vida. El Señor reina altísimo, por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo, por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como será delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo, por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo, por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo, por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo, por encima de toda la tierra. Hermanos, cuando Pedro y los apóstoles hablan de Jesús, lo hacen porque han conocido primero de aquel de quien habla. Hoy Pedro recuerda esa experiencia en la montaña sagrada, donde fueron testigos y escucharon una voz traída del cielo que dijo, Este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, mi predilecto. Escuchemos con atención la palabra de Dios. El Señor reina altísimo, por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo, por encima de toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en las fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, el recibo de Dios, Padre, el honor y la gloria. La gloria llena de majestad, le dirigió esta palabra. Este es mi hijo querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con él, en esta montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas. Y ustedes hacen bien en prestar atención a ella. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Hermanos, en el Evangelio nos encontramos con la manifestación de la gloria de Jesús, de la que fueron testigos sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y que sirvió a la primera comunidad para entender mejor la identidad de Jesús y encontrarle sentido a toda su historia pascual. Dejemos que también a nosotros se nos manifieste, preparándonos a la escucha de esta palabra. Pongámonos de pie para escuchar el Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a parte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenme. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, lleno de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. 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 Hay que juntar harta plata, sí. Y aprender a hablar coreano. Peor todavía. Entonces, que les vaya bien los que van. Queridos hermanos, en este día el Papa nos ha motivado en la mañana a los jóvenes Me gustó mucho escuchar esa prédica que animaba Primero, a no tener miedo A dejarse transfigurar con el Señor O sea, el asombro de los apóstoles hacia Jesús Y por último, también anhelar el cielo No voy a hablarles de la homilía del Papa, sino mi propia prédica le voy a hacer Pero me gustó mucho esta parte, si la pueden escuchar, escúchenlo Porque hace muy bien también escuchar la palabra del Papa, la homilía En este día de fiesta que cae el 6 de agosto, a veces cae sábado, lunes Pero este año tocó justo día domingo Es donde el Señor antes, si nos vamos unos versículos antes Ya el Señor le había anunciado a los apóstoles que debía padecer Pasión, muerte y resurrección ¿Y cuánto le dolió eso, Pedro? Pedro se